Ayúdame ahí, tú sabes que después de enterarnos de que el candidato a la presidencia por el PRM, Luis Abinader, diera a conocer que dio positivo al COVID-19. Nosotros entendemos que todos los candidatos, todos, candidato a diputado, a senador, presidencial, debe hacerse la prueba en las próximas 48 horas. Debe hacérsela. Ah, que ya yo me la hice. No, 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 no. Es ahora. En las próximas 48 horas usted se la debe de hacer. Y sea negativo, sea positivo, usted la debe de publicar. Por el bien suyo, por el bien de su familia, por el bien de sus seguidores. Pero no solamente el candidato, su entorno, lo que están cerca, también se la deben de hacer. Para nadie es un secreto que cualquiera puede hacérsela y salir positivo y quedarse callado. O quizás sentir los síntomas y quedarse callado. Porque tener que trancarse 15 o 20 días en su casa, eso podría ser. ¿Qué podría ser eso? Perder su candidatura. Entonces vamos a ser más responsables. Próximas 48 horas, hacerse las pruebas todos y publicarlas en las redes sociales. Yo creo que el país, los seguidores, a donde ustedes van, se lo van a agradecer. Adiós, amén.